Aprovechándose y utilizando el poder del Estado, los recursos del Estado en absoluta acción ventajosa frente a los demás candidatos. Eso es ser otro más. Por eso es que nosotros vamos a iniciar una acción de inconstitucionalidad una vez que se presente, o de repente antes inclusive, que creo que es conveniente, hacer una consulta previa al Tribunal Constitucional, ya que el 238 de la Constitución Política del Estado establece que es aplicable al presidente y o vicepresidente en su condición de autoridades electas por voto popular. La señora presidenta no ha sido electa por el voto del pueblo, por cuanto su condición circunstancial emerge de una situación de sucesión constitucional por renuncia y ausencia del presidente. De darse una candidatura sin renuncia, sería inminente su inhabilitación ante el Tribunal Supremo Electoral por incumplimiento de requisitos de ilegibilidad. Además, es importante considerar que el valor superior por el que se han dictado las normas, dada la situación que atravesó nuestro país, es la pacificación.